Bueno, hola Guillermo, muchas gracias por recibirnos acá. La primera pregunta es la pregunta rigor que hemos estado haciendo en esta investigación que estamos haciendo respecto de si viste en algún momento, en los años 80, el material de Demoniando el Muro y qué impresión te causó, qué imágenes recuerdas ahí que te hayan parecido más llamativo. Yo era muy joven en esa época y vivía en Punta Arenas, a mediados de los 80, lo vi después. Y por supuesto que fue un problema bastante mítico, no lo vi todo. Vi algunas entrevistas y era fuente de trabajo también para nosotros que hacemos historia del arte, sobre todo chilenos. Ya, o sea, tú inmediatamente consideraste que ese material era un archivo. Sí, el archivo, sí. Fue lo que me gustan mucho las entrevistas como género. No lo he vuelto a ver hasta tantos años. Pero estaba mencionando algún libro, de Gaspar, creo, Galás, con Ivelich. De hecho, habían como fotografías de las entrevistas. Esa fue mi primera llegada. Nunca lo vi en vivo, o sea. ¿Y recuerdas alguna imagen? ¿Algunas de esas entrevistas en particular? Carlos Flores, Eugenio Dirbón, Juan Downey. Si mal no recuerdo. Que son las que tengo retenidas en la memoria. Y son importantes como material de trabajo para los cursos que hago en el arte chileno. Y visto y día a la distancia, ¿te parece que fue significativo un hecho tal de que un programa dedicado a las artes visuales chilenas se transmitiera en televisión abierta, en la cultura, etcétera? ¿Qué reflexión también es ese contexto? En esa época no me interesaba tanto las artes visuales. Me interesó después. Me interesaba más bien la historia, la literatura. Y también el mundo audiovisual. Mucho el cine. Entonces retengo más o menos la información desde ese registro, desde el cine, desde el video, desde la televisión. Más que dentro de las artes visuales. Yo no sé si el programa incluía el campo de la cultura más amplio. Yo creo que sí, ¿o no? O era artes visuales en particular. Pero me interesaba por el registro audiovisual y por los entrevistados más que las artes visuales. Por el discurso de ellos, ¿no? Perfecto. Y luego la relación que tiene este programa es obvia, digamos, con la producción historiográfica de la Iblis, digamos, ¿no? Sí, sí. Primero está el programa en el 1983 y después viene el libro en el 88. ¿Qué opinión te merece ahí también eso? Porque finalmente es un canon, ¿no? Pero son tres libros, ¿no? Son tres libros. Los de Iblis y Galaz. Tú hablas del tercero. Como efecto de este programa. O en relación al programa. Es que no sé si el canon salva la edad adecuada, ¿no? Me parece un poco rimbombante. Yo creo que es un libro importante, pero también hay otros cánones paralelos. Puedo citar el libro de Nelly Richard, de la época también, ¿no? Más que las instituciones. Algún ensayo para los Yarsún. Arte en Chile, 20, 30 años. Y el libro de Iblis y Galaz. Yo diría que los tres si hablamos de canon, constituyen un canon. Y de hecho, el libro anterior que se editó en Valparaíso, hubo una polémica entre Nelly Richard y Iblis y Galaz. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Pero... Es que me parece que es un libro muy importante. Sobre todo con los documentos que adjunta al final. Por la información que tiene. Y en un momento fue un libro bastante despreciado. No, por cierto, aceptado de la crítica o de la escena chilena. ¿Cómo así? Te hablo de la polémica y te hablo que... Representaba, por así decirlo, ese canon que hablas tú. Como una especie de historia monumental del arte chileno. Pero creo que no. Yo creo que es un libro bastante serio. Muy útil también. Y de hecho se va a reactualizar ahora. Con los documentos de últimos 30 años. Desde el año 86 hasta hoy. No sé si canon sabe la palabra. ¿Verdad? ¿Verdad? De hecho se hacía una asociación entre ellos y Romera. Como si se hacía una historia del arte en Chile monumentalizada. Donde el discurso es más importante que las obras. En ese sentido. ¿No? Pero de alguna manera lo que viene a salvar el... Pensando en el programa. ¿No? Es que... Más allá del discurso, las obras son bien patagónicas. ¿No? Sobre todo en eso que comentabas tú del audiovisual. Digamos. Porque de alguna manera, ¿no? Uno podría especular de que muchos. ¿No? Lo incluimos todos. Por primera vez vimos imágenes en movimiento en muchos. Audiovisual. De fragmentos. De obras de Lépez. De obras del mismo Gerodís. Bueno, etc. ¿No? ¿O tú ya habías tenido acceso antes a los materiales populares? Cuando yo entré a la universidad en el 83 no tenía idea de arte neoconceptual, por lo menos. Me interesaba el arte tradicional. El canon. Justamente me interesaba el arte hasta el siglo XIX. De hecho, cuando me invitaron a una performance en el 84, no sabía yo lo que era una performance. Me acuerdo, fue Carlos Montes de Ocas, en la Caja Negra. Y de ahí ingresé a la escena de artes visuales. En esta facultad. Donde lo que se hacía era pintura, básicamente. Y lo otro era paralelo. Entonces, me acuerdo que invitaban gente del 85 en una especie que se llamaba una universidad abierta o paralela. Y ahí conocí los textos de la avanzada y llegaba Bruñoli, Mellado, Nelly Richard. Y ahí me interesé un poco a esa escena. Pero no la conocí cuando me interesé. Yo estudié antropología en el sur y entré por un sentido humanista en esta escuela. Me interesaba las humanidades, básicamente. Las letras. ¿Tampoco es que tú hubieras una idea muy precisa de qué era ser el creador del arte? No, ni siquiera conocí a Duchamp en el año 85. Y después empecé a escribir sobre pintura. Y ahí derivé a ser arte objetual, performance, etc. ¿Pero tu inmersión entonces fue como bien violenta, digamos, o rápida, por decirlo? Es que el circuito era bastante precario. O sea, yo en esta universidad no se enseñaba arte conceptual. A lo más el pop. Estos eran discursos paralelos. Entonces el centro de alumnos que yo participé en el 85 hicimos una universidad paralela. Era traer textos de la avanzada a la facultad que se vendían afuera, en los pasillos. Y en la época de las protestas. Y ahí me ingresé y conocí el llamado arte experimental o crítico. Entonces en la época de los videos no me resulta mucho sentido, digamos, para mi memoria. Yo lo leí después y lo vi después. Ya ha mistificado también. Porque se mistifica siempre el pasado. Se engrandece. ¿Tú crees que de alguna manera Galás e Ivelich, casi como una dupla, un sasá, están mistificados? No, no. La historia tiende a mistificarse. Y no solo Ivelich y Galás, también la escena avanzada. Las vanguardias, por ejemplo. O sea, uno mira el pasado desde un sentido posterior que tiende a engrandecerlo. O a mistificarlo. Ahora, yo viví los 80. Eso sí. Y vivo otras escenas. No solo las escenas avanzadas. O el arte conceptual. Está la escena del deporte. La escena de la frivolidad. Está la farándula también. Que son otras escenas. Y que los periodistas, algunos muy buenos, están analizando. Y también el cine. Pienso en Larraín, por ejemplo, Tony Manero. Entonces, mi mundo con el campo de la cultura era más amplio. Obviamente. Y tú crees que esa parte, para ponerle un título más pop, digamos, ¿no? O asociado, digamos, a otras derivas del campo cultural. Eso no tenía que haber en este canon de la historia del arte académico. Tanto acá, como pensando que hay una dificultad de la católica, etc. Es que no sé si la pretensión del libro sea esa. Yo creo que ahora se están haciendo esfuerzos y estudios por integrar ese campo cultural. Hay algunas exposiciones, en cursos, que están abriendo otras fronteras. Pero, insisto, me parece que la arte visual está por debajo de ese interés. Sí lo he visto en el periodismo cultural. Lo he visto en la historia y lo he visto también en el cine. Incluso lo he visto en el audiovisualismo y la televisión también. Que son otros mundos paralelos que yo viví también. Entonces, abriría la cultura a un campo mayor. El problema ahora es que me parece que el arte visual se ha ido cerrando sobre sí mismo. A diferencia incluso de los 80. Me ha pasado que, yendo a exposiciones, yo no veo gente que venga de otras áreas. No sé si estás de acuerdo. Que uno iba a los años 80 y se encontraba con actores, con sociólogos, políticos, gente de letras. Entonces, me parece que el problema del arte actual es que se ha separado la literatura de la visualidad. Y yo ingresé a la visualidad por la literatura. Básicamente de los 80. Por la escritura. Y ahí empecé a escribir sobre arte. Pero mi interés era las letras. Oye Guillermo, y hay otro elemento aquí en esa cazuela. Que uno podría llamar más que una disciplina, una práctica empírica. La curatoría. ¿Cuándo te encuentras tú con esa palabra? Es que yo no entiendo lo que es una curatoría. Con ese concepto. Bueno, pero ha fungido como tal en algún momento. Eso lo reconocerá. He hecho curatorías, pero las detesto. No muchas. Las he hecho por intereses profesionales y económicos también. Pero me parece que es una práctica un poco malsana hoy. Que se ha convertido en una praxis gerencial. Más que de sentido de contenido. Me interesa a mí las curatorías que yo llamo simbólicas o ideológicas. Donde lo interesante es la idea del curador. Entonces uno, cuando va a la exposición, se va a entretener porque va a ver si la idea del curador está ajustada con las obras. Ahora los curadores son básicamente productores. Que firman. Yo llamo curadores notariales. Firman el documento. Y todos son curadores. Artistas curadores. Entonces, es algo que se vende en la praxis también. Pero yo no veo grandes ideas. Y de hecho, me he dado cuenta de que prácticamente las curatorías actualmente no tienen textos. No hay reflexiones. Son textos en los muros. Con lugares comunes. Nos generan pensamiento. Y de alguna manera, volviendo a la concheta y a la Ibrich, que es como el objeto que nos convoca. ¿Tú no crees que, sobre todo pensando en Milán, digamos, que después tuvo una responsabilidad a cargo del museo, etc. Que eso que no queremos llamar canon, pero que es finalmente una narrativa, digamos, bastante contundente, no trasciende en su gestión como organizador de exposiciones. Y un poco así, porque finalmente el museo de Bienes Arte, algunos lo creerán así. Digamos, sus paredes son páginas en blanco. Habrá que refundar la historia, etc. De alguna manera, pensando además en experimentos más nuevos y cosas más recientes. Un poco desde el 2000 en adelante. Pero, ¿tú no ves que hay una cierta coherencia ahí? Digamos, ¿no? Estar trabajando en una narrativa, armar un texto, armar un discurso, y después, ya, hágase cargo, tener las llaves, manejarse a radio. No sé, solo la mecánica, digamos. La pregunta es si el Museo de las Artes tiene la colección del arte chileno. Es una pregunta que me hago. Y no tengo documentos, o sea, no tengo, digamos, información al respecto. Si el arte chileno está en el museo. O la historia del arte chileno está en el museo. Porque supongo que habrán colecciones particulares. De muchas obras que no están. Ahora, a lo mejor, esas obras están en los libros de historia del arte. Porque están en el museo. Podría ser. Entonces, una cosa son los libros de historia y otra es el museo. Y la colección que alberga. ¿Qué pasa con las colecciones particulares? ¿Cuántos museos habrían si uno recolecta las colecciones particulares? Hay que estudiar ese punto. Por cierto. Y en eso uno podría avanzar de una mirada más crítica. Claro, porque no. El coleccionismo público, un poco limitado, digamos, tiene muchas deudas. A ver, ¿cuántas salas hay en el segundo piso que alberga la colección del museo? Uno parte con el mulato Gil de Castro y llega a Mata, no sé. ¿En cuántos metros? ¿En cuántas salas? ¿Es esa la historia del arte chileno? ¿Y por qué el arte chileno tendría o su historia o su pequeña historia estar en Santiago ubicado? También. Es un problema. Será un recorte, entonces, lo que está en el museo. ¿En esa cantidad de metros cuadrados? ¿Se ha producido tan poco? O lo que está en la bodega, por ejemplo. Que es un poco lo que se quiere sacar hoy día. Claro, pero ¿esa será la historia del arte en Chile? Hay algunos que dicen que no hay historia, hay arte hecho en Chile. Lo que también significa que no hay una producción que se hizo en Chile. Pero ¿qué ocurre, digamos, con el resto de las obras que no están en el museo? Es una pregunta que no se hace. Yo, de hecho, hago clases y muchas veces muestro obras que están en el museo para que los alumnos las vayan a ver. ¿Y qué pasa con la totalidad de la obra de Pedro Lira, por ejemplo? ¿Cómo se podría ver? Yo no sé. Han existido individuales de artistas del siglo XIX, pero completas. Nunca se ha hecho, ¿no? Un catálogo razonado. Bueno, claro. Exactamente. Vamos a mostrar toda la producción del museo de Pedro Lira. Vamos a pedir también a los coleccionistas que envíen obras. Nunca se ha hecho. O sea, ¿qué obra conoce uno? Las canónicas. Las que están disponibles. Las que aparecen en los libros. Las que sirven de material para hacer clases. ¿Qué ocurre con obras paralelas que uno no ha visto, por ejemplo? Al punto que entiendo que en los museos del mundo no se muestran obras, se muestran reproducciones. Para protegerlas. Yo nunca he visto una retrospectiva. No. Una exposición completa de algún pintor del siglo XIX. Para hacerme una idea cabal. De Juan Francisco González, por ejemplo. ¿Cuántos cuadros tiene? Entonces uno hace clases y canoniza la historia del arte a partir de ciertas figuras. Bueno, ocurre también en el ámbito internacional. Uno empieza a descubrir ciertos pintores importantes para la pintura actual que no eran tan importantes hasta hace 30 años o 40 años. Los manieristas, algunos holandeses, Frank Hals, por ejemplo. También uno lee la historia a partir de los cánones. Y es lo que yo aprendí en la historia del arte, cánones también. Para armar sentido. Pero la pregunta es esa. ¿El museo, como lugar canónico, es la historia del arte en Chile? Oye, y en ese camino que haces tú, digamos, que está planteado, como tú declaras en estos momentos, a partir del interés finalmente por escribir. ¿Qué distingo haces tú entre una escritura que sea funcional a un objetivo, entre comillas, académico, pensamos, más colectivo, digamos, menos subjetivo, y una escritura que, de frente a todo, sea hasta ficción, digamos, en los bordes o en los límites? ¿Pueden haber ahí como dos tradiciones de pretensiones de elaborar historiografía en Chile? A ver, que yo hablaría de varias escrituras. Primero hay una escritura de catálogo chileno, donde el escritor, en ausencia de editoriales, por así decirlo, expresa su pensamiento. Y se sirven las obras. Y eso fue también interesante a un punto, porque los catálogos no explicaban y no describían las obras, tensionaban las obras. Y las obras también eran textos visuales. Eso le dio a la crítica chilena una especie de mala fama, de hermetismo, de solipsismo. Pero también está el catálogo funcional, donde yo trato de explicarle a un público general, no es cierto una obra de arte. Ahora, yo creo que el catálogo que le encarga el artista, el escritor tiene que subordinarse al don que es la obra. Y eso no ocurre en Chile. Y si uno quiere expresar su pensamiento, que lo puede hacer también, lo puede hacer de contrabando, su pensamiento está en los libros. Entonces, yo he escrito cuatro libros, no expreso mi pensamiento. Cuando escribo el catálogo, yo no puedo criticar al artista, por ejemplo, como ocurre en Chile. No se puede hacer. Porque es la obra la que dona al texto. Entonces, yo me subordino al texto. Es una lealtad básica. Entonces, nosotros no tenemos catálogo, tampoco tenemos un circuito tan profesional. Ahora, si yo quiero ser crítico con la obra, hasta las revistas. Pero no hay muchas revistas. No sé, como la crítica de cine, por ejemplo. La crítica literaria, que son despiadados algunos. Pero esa persona no puede hacer un catálogo atacando al artista. Y en Chile ocurrió eso. Hay una confusión en los soportes. Hay una confusión en los soportes. Lo otro es el escritor que coloca toda la carne a la parrilla para expresar su cuento y deja la obra en un segundo plano. Ahora, yo cuando leo textos de algunos intelectuales internacionales a quienes yo respeto, se produce también el cuento del teórico. Pero siempre está la obra. Pensemos en Foucault incluso, cuando habla de las meninas o Bartes, que son capaces de abrir la obra. Y de contrabando, son capaces de enviar su mensaje, que es su pensamiento general. La pregunta es si uno, cuando lea críticos en Chile, tiene pensamiento general. Yo creo que no. Pasa con los curadores. Yo, por ejemplo, veo una curatoría que ha tenido David, yo la he leído a ella. Por tanto, se llama Un Sentido con la obra. Que distinto a los curadores jóvenes que no tienen pensamiento y por tanto lo van construyendo a partir de las exposiciones. Entonces, yo no sé qué están pensando. ¿Me entiendes? Y ha desaparecido el catálogo de la escena, de las galerías. Un fenómeno bastante curioso. Casi ninguna sala actual produce catálogos. Esto es por la causa virtual también. Antes no. Todas las exposiciones tenían un catálogo. Y todos los artistas se sentían legitimados cuando le pedían a un escritor importante un texto. Ahora no ocurre. Y en esa línea ahora, digamos, siendo lector de galerías, como hay personajes, ¿tú piensas que en ellos es distinguible eso lo que tú llamas un pensamiento detrás, digamos? No, una especie de marco teórico respecto al cual va... No, hay un marco. Lo que pasa es que ellos son investigadores. El libro es una investigación. El libro de Richard es una estrategia de discurso. Son dos cosas distintas. O sea, siempre hay un pensamiento, pero en el caso de ellos yo no veo que haya un pensamiento conservador, como se ha dicho. Yo veo eso con la investigación. Quizás la estructura del libro pueda ser conservadora. Sobre todo el segundo libro. Que provocó una áspera discusión con el Richard. Porque incluyeron la avanzada dentro de un formato experimental dentro del libro. Por lo tanto, lo incluyeron dentro de la historia. Una narración lineal, que supuestamente la escena rompía o desarticulaba. Pero no se le puede pedir a esa investigación otro formato, otro modelo. Que es básicamente un modelo universitario. De estudio. Ya, pero digamos, esa investigación... ¿Tú no identificas ahí ningún tipo de, digamos, de marco teórico más allá de una metodología X? No hay una metodología que aplicando la evolución del pensamiento de la vanguardia, básicamente, en tercer libro. Alguien dijo que era un libro humanista cristiano. No recuerdo quién. Pero eso no es un problema, ¿no? Se ha llegado. Se ha llegado. Claro, creo que... Lo escuché y lo leí. Pero no es un reproche, tampoco. Es una distinción del texto. Si uno lea Neil Richard podría decir que es un... Ciertos textos de Lépez, una semiología barroca romántica. ¿No? El libro... clásico del... Sí. Complicación. Complicación, claro. Que es un romanticismo semiológico. Escuché por ahí. Exacto. Exactamente. Un romanticismo semiológico. Postestructuralista. Claro. Lo que pasa es que en Chile siempre uno está definiendo cosas, ¿no? Todos son istas en Chile, ¿no? Feministas, mapuchistas, estructuralistas, animalistas. Es una marca local de definición, ¿no? Yo creo que el libro es un libro sin pretensiones o por la pretension de investigar. Y hay una fuente, o sea, una importante y rica fuente, digamos, biográfica. Fuera de los documentos que está al final del libro, ¿no? Que hay que actualizarlos, o sea. Y en la línea de esa actualización, ¿tú qué percepción tienes respecto del desarrollo que tuvo finalmente la historiografía del arte en Chile ya en los últimos, no sé, 15 años, donde con toda claridad se han multiplicado los títulos y hay una cantidad de investigadores más jóvenes, digamos, ¿no? Y se han ido, además, cubriendo temas, llegando laguna, etcétera, digamos, ¿cierto? Es decir, hoy día se hace, entre comillas, se escribe más historial arte en la línea de esta de investigación, mucho más que los años 80, digamos, ¿no? O sea... Hay más respaldos editoriales. Hay más posgrados también. Eso no existía en los 80. Muchos posgrados que están llegando y que hacen investigaciones. Ahora, a mí no me interesan mucho las investigaciones, ¿no? Me interesa más la reflexión. Y creo que en Chile lo necesario es producir documentos, más que investigar documentos, que son pocos, ¿no? Hay muchos mitos al respecto, ¿no? No estamos nosotros aquí desenterrando los papiros del más muerto. Y tampoco el Vaticano, ¿no? Entonces, interesante eso, que es un país muy reflexivo en un punto, pero esa reflexión no sé si la hacen los historiadores, del arte me refiero. Lo hacen más bien los escritorios, los narradores, los poetas. Incluso yo diría a nivel esteroamericano. Sí. Sí. Encuentro que son textos en general bastante prisioneros del método. Y son textos que están en relación con este teórico profesional producido por las universidades que rara estas papers y que tiene que ser acreditado como tal. Entonces, son textos también sin erotismo, sin pluma. A mí no me interesa mucho, ¿no? No me interesa mucho el documento, sino ¿qué hago con el documento? De hecho, hay muchos escritores que a mí me interesa que se equivocan con los documentos. No son muy rigurosos. Lo pasó a Foucault, una vez. Los historiadores estaban muy enojados con Foucault porque se metían en la historia. Y un historiador dijo que había cometido treinta errores. Creo que la historia era locura. Es como la polémica de la concha de Varadí. Exactamente, exactamente. Como si la historia no fuese una ficción también. Y los documentos eran ya interpretaciones. De otras interpretaciones, ¿no? Bueno, de alguna manera uno de los primeros que hiciste en eso es Millau. La ficción. Sí, sí, sí. Las novelas, digamos, en vez de la historia, etc. y tal vez hoy, no sé, lo menciona más un colega acá tuyo, Galiente, que hace este ejercicio de tirar todas las notas al final. Exacto. Que no le perturben, digamos, no... Yo nunca leo las notas. ...la forma del lenguaje. No, no. Yo no leo las notas. Una, porque no puedo leerlas. Me cuesta mucho. Me voy a chupar la vista leyendo notas. O sea... Una vez lo hice con Panofsky. Es el libro pequeñito, perfecto como forma simbólica que tiene más notas. De hecho, cuando yo envío artículos a una revista me dicen, no coloquís notas. Porque distrae. ¿Cuándo se empieza a citar? Una buena pregunta. ¿Y por qué se cita? Yo nunca he visto que Nietzsche haya citado. Citan la prosa, en el texto. Bueno, los franceses citan poco, ¿no? Parece que algo anglosajón. Es que... ¿Cuándo se empieza a citar? ¿Voltaire citado? Hay una... Hay una historia de la nota pie paginado, ¿no? Sí, sí, sí. Grafton. Claro, pero ¿cuándo aparece esa necesidad? Sí, sí, le decimos. Claro, pero ¿por qué aparece esa necesidad? Cuando hay documentos y hay libros. Pero cuando Nietzsche habla de Kant, dice el viejo Kant y lo coloca en prosa, al tiro. Yo veré si busco el libro o no. Para mí no es relevante. O sea, claramente tú estás en la línea más... Le ves más utilidad, digamos, a lo que genéricamente se denomina ensayo. Texto, claro. Texto, ensayos, sí. Que son formas mal vistas también dentro de la academia. Por ejemplo, piensa tú en teoría. Me pasa que a los alumnos de teoría les cuesta mucho hablar de objetos. sillas, muebles, personas, ciudades, obras de arte. Hablan mejor cuando analizan textos. Un texto, otro texto. Y citan los textos con ciertas propiedades. Pero eso es fácil encontrar en las redes. En cambio, los de artes visuales pueden hablar con más propiedad de las obras, de los objetos. Y yo necesito objetos. O sea, yo veo una película al padrino y me emociona, padrino número uno, la fiesta al comienzo de la película. Me emociona Flaubert cuando escribo una fiesta. Scott Fitzgerald, el gran Gatsby. Entonces mi relación es con las cosas también. La relación entre el lenguaje y las cosas. Entonces lo que está pasando con esta clase es de textos académicos que son textos de textos. Son como refritos. Y obviamente leo textos que son sospechosos. Por el nivel de elocuencia me parece un púber de 20 años que es imposible que haya asimilado todas esas citas. Además, si yo escribo, no quiero a tanta gente en mi texto. Soy demasiado vanidoso estar citando a tanta gente. Son muchas voces. O sea, con una frase de nicho yo puedo estar un libro entero. Para asimilarla me refiero. Entonces, me parece que son textos sospechosos que cumplen la regla. Creo que Leotard empezó a analizar eso. Las reglas del saber científico. Y son mosaicos de frases que a lo mejor el autor no las entiende. Pero se presentan bien. Estructuradas. Y pasa lo mismo con las obras de arte. Están tendiendo a eso también. El alumno artista que explica el fundamento de su obra. Como decía Nietzsche, tú no puedes mostrar los cinco dedos. Es de mal gusto. Menos en el arte. Entonces, me interesa más claro. Tú puedes decir ensayismo. Yo diría textos. Reflexiones. de ahí donde la cuota esta de emoción, de subjetividad, de algo no obvio, digamos, no explícito. O más obtuso, como voy a llamarte. Más obtuso, claro. Más obtuso. Una de las líneas de Voltaire. Me parecen los franceses desde el 18. Montaigne. 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 Bueno, Nietzsche. Bartes. Un ensayo. Sí. Oye Guillermo, y yéndonos un poco a la discusión, a la discusión actual, sin que hay discusión. Hay dos coyunturas que tienen que ver un poco, que nos pillaron nosotros incluso en los diseños de esta investigación, para este documental, en medio del cuento, del viaje este, para mirar de nuevo un poco cómo era esta televisión de franja cultural de los 80, plena dictadura, y qué sé yo. Una de las cuestiones es el anuncio de este futuro canal cultural de televisión pública, ¿no? Y otro es el anuncio del Centro de Arte Contemporáneo, por el tema de Sarri. ¿Cómo estuvo un poco desde los últimos años y la proyección que pudiera tener todo esto a un futuro, en términos de potenciar realmente la visibilidad de las artes visuales y salir un poco de estos, de este peligro de solipsismo y de estar ahí como cada vez más reduciéndose, así como si fuera una especie de agujero negro, ¿no? Y ser menos opaco o ser más visible. ¿Qué vínculo ves esto ahí finalmente, el chart visual y medio, medio masivo, circulación? Claro que se confunde el arte visual con la cultura, en general. A mí me interesa el campo cultural, ¿no? Yo lo conversé una vez con Eli Richard, que a nosotros nos interesaba el signo, cultural. Y el arte visual era un terreno apropiado, en la época de la dictadura. Yo no sé si haya una masa crítica de interés al arte visual, que justifique esa expansión. Una gran pregunta. ningún ministro ha sido del arte visual, ¿no? Son todas actores. Y si uno ve el banquete del poder, el tema es ese, el banquete del poder, el arte surge cuando el arte negocia con los poderes, desde el renacimiento. Y son básicamente dos, el político y el empresarial. ¿Qué relaciones hay entre el arte visual, los artistas, y los políticos y empresarios? Estoy hablando de la escena nuestra, no es la escena más cortesana, cuyo vínculo existe. Y mientras no exista, esa relación, aunque sea perversa, las artes no pueden surgir. Yo imagino, en la corte de Warhol, a Warhol con un mancapote, Jackie Kennedy y una prostituta en la calle. Imagino a Leonardo con el Papa y con los empresarios. ¿Cuál es el vínculo? Ese vínculo, ¿quién lo tiene? Lo tienen los escritores. Mucho más. Lo tienen Icaro Parra, Ampuero. Lo tienen los cineastas, los actores. Además, porque son gremios que están más unificados, porque son colectivos. El arte visual no es un gremio colectivo. Son individuos, bastante egoístas, entre ellos. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de un público que tampoco está formado visualmente? Me refiero al chileno. Basta que venga por Santiago. Basta ver el desastre arquitectónico en Plaza Baquedano, por ejemplo. ¿Cuál sería entonces la necesidad visual del chileno? Masa crítica, me refiero en general. En cambio, sí, esa masa tiene una percepción, por ejemplo, cuando Nicanos Parra hace objetos. Lo puede entender. ¿Por qué no lo entiende frente a un artista? ¿Será porque es Nicanos Parra? ¿Entiendes? ¿O por la literalidad? O por la literalidad. Claro, pero puede entender, por ejemplo, el arte objetual a partir de Nicanos Parra. Incluso una performance de Zurita, que yo la vi en los 80, a fines de los 80, ya. Pero, ¿esa masa crítica entiende el arte? ¿Le interesa? ¿A los políticos chilenos les interesa el arte visual? Basta ir a cualquier oficina a un gerente para encontrarse con la tinaja de adobe, la vaquita y el cielo del campo chileno. No sé, si uno a lo mejor va a Japón y va a la oficina un gerente, hay una obra un poquito más sofisticada. ¿Cuál es el lector, entonces? ¿Cuál es la necesidad en Chile de artes visuales? Historia que me está hablando. Es una pregunta buena. Yo partiría por ahí, al revés. ¿Hay una relación ahí, digamos, muy interesante respecto de pensar más bien cómo está articulada esa demanda más que el Estado esté preocupado de generar oferta, por decirlo? O sea, puede haber eventualmente infraestructura y puede haber profesional y puede haber una pequeña masa crítica que se movilice en torno a eso, pero si al otro lado no hay respuesta y no hay necesidad de arte, digamos. Exacto. Es que el arte, como es gratuito, es necesario. Más que una profesión, es una vocación. Y supone un público también, incluido o cultivado. Sin esa relación no puede haber efecto del arte. Y en ese cultivo, en esa instrucción, ¿qué mérito podrían tener los historiadores del arte, sus textos, sus programas, su no sé qué? No, la pregunta es si esos textos se leen, salvo en el campo universitario. Se han producido bastante en los últimos años, pero ¿cuál sería la recepción de esos textos? ¿Tú hablás de quién? Del historiador ficcional, Baradit. Creo que ha vendido 50.000 o no. Creo. O más. A ver, Fernando Villegas. Él ha dicho, no, yo no soy nada, he vendido como 30.000, la nada. Comparado con el mercado del libro en México o en Estados Unidos. Yo no sé, no he estudiado el problema. Vende mucho más la gente o se lee mucho más los libros de ficción. incluso las historias de Chile en paralelo. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la historia en Chile, leí un reportaje, libros de historia, hace poco en Artes y Letras creo, no se habla nunca de los historiadores del arte. Nunca. y se preguntaba por la historia en Última Artes y Letras. Nunca consultan una historia del arte. No he leído nunca un artículo acerca de la historia del arte en Chile. Y nunca son, nunca, nunca se los postula para los premios de historia de ninguna especie. El único que aparece un poquito, realmente, cuando le sale cruz. Probablemente, por razones... Claro, pero no está dentro de la bibliografía de las universidades. Por lo menos, no dentro de la historia del arte. No. O sea, de hecho, acá, ellas te sacaron un libro y esos libros quedan ahí. Esa es la pregunta, si la gente lee historia del arte. Seguramente habrás visto, no sé si lo leí, el libro que hizo esta señora sobre la regla madre. Exacto. Se lee eso. Ya, otra cosa. ¿El público chileno lee historia del arte en general? ¿Le interesa la historia del arte? Insisto, o sea, la clase política, la clase empresarial, ¿Le interesa las artes visuales? Y empezando por casa, a los estudiantes de arte. ¿Es un fastidio, una obligación? ¿Hay interés? ¿Es tu experiencia cotidiana? ¿Te cuesta instalar los temas? Es que han aparecido disciplinas dentro del gremio de historiadores y teóricos. Por un lado está la gente que le interesa la teca filosófica y por otro, la historia. Y sumaría un tercero que sería la crítica y la curatoría también. Pero sí, hay alumnos. Es que ahora algunos pueden optar. Pueden optar por seguir una línea, por ejemplo, de historia. Y eso ha generado todas estas historias jóvenes que están publicando. Ignacio Smulli, Sebastián Vidal, Ignacio Guerrero, etc. Que vienen con doctorados de afuera, la mayoría. Y están publicando, Josefina Lamasa. Esa línea es una línea de historia. Y también en las artes visuales hay gente interesada en historia. Y por otro que es un tedio. Pero es un tedio la historia del arte en general, no solo la chilena. Para mí es una pasión. Hasta los 15, 20 años yo leía historia del arte. Hacía copias de las obras. Y cuando, bueno, no es que me esté alentorando, pero cuando iba a Europa reconocía las obras. En París. Todas. Gracias a haberlas visto en libros. Desde chico. Qué distinto a una persona que entra a una universidad a estudiar algo. Yo me imagino que aparte hasta los 10 años hacía teatro, escribía poemas, iba al cine. Y luego estudia literatura. Aquí no. Como que el alumno entra a estudiar algo de humanidades. Sin haberse forjado antes lo que yo hablaba con Andrew Richard, nuestro gusto por el signo. Nuestro interés por el signo cultural. Y ahí uno habla de la cultura, de la política, de todo, de la vida. Entonces, más que una profesión es una vocación. Me refiero a la humanidad en general. Pero yo me imagino que un alumno, por ejemplo, de ingeniería o de ciencia era el mateo en matemáticas. Ganaba todos los premios. Hacía robots. Y luego entra a estudiar ingeniería. La pregunta es, un alumno que entra a arte en general es un alumno que viene construido previamente. El dibujo era bueno para el dibujo. Es que ahora se dibuja menos. Claro, era bueno para el dibujo, ahora se dibuja menos. Hacía cómic. Claro, ahora no. Ahora ni siquiera. No. Hay buenos que sí. No. Por ejemplo, yo tengo alumnos de arte visuales en tercer año muy buenos. En escritura. De hecho, encargué un trabajo y dije, como son ochenta, para poder leerlos todos, bien, mínimo tres carillas. Me llegaban trabajos de diez. Insólito. Antes, en otros lugares, llegan de una carilla y media. Pero con buena pluma. De hecho, me parece que muchos estudiantes de arte visuales escriben mejor que los teóricos. Que están más acartonados desde el comienzo por este sistema. Anglo-Sajón. ¿Tú crees ahí que tal vez se logre un equilibrio entre contenido y forma? No, porque el alumno de arte visual... La cosa de la forma podría ser algo que no importa. La forma escritural. Me interesa el texto. O sea, no me interesan los textos académicos. En absoluto. Me aburren. Cuando alguien me plantea una hipótesis yo me aburro. Un resumen. Una conclusión ya. Hacer formato paper. Nada es que hay que concluir. Las cosas no se concluyen. En cambio, un alumno, por ejemplo, de arte visual tiene que hacer una memoria. Salvo que entra el magister. Hacer una tesis. Yo nunca leí una tesis porque no hay posibilidad de hacer una tesis. Es ridículo. Eso para la ciencia. Un alumno hace una memoria. Y los artistas del siglo XIX estaba pensando en aquello. Empiezan a escribir. Cartas, por ejemplo. Entonces, una memoria podría ser las cartas de Van Gogh. Los textos de ese están. Los manifiestos de los artistas. Bochoni, Kandinsky, Malevich. Que son más bien poéticas. Porque en esa época no habían críticos avanzados para su obra. Entonces, habían escritores. Malarmé. Estaba Breton. Entonces, ellos escribían también. Entonces, una memoria es más suelta. Puede ser un ensayo, una carta, bitácoras. Una novela, por ejemplo. Cuv. Lección de pintura. Por ejemplo. Pensaba Benjamin una crítica que le hace adorno el texto sobre la fotografía y que no cumplía los requisitos académicos. Era muy fracturado. Muy fragmentario. Ahí está la respuesta a Benjamin. Yo trabajo lo interrumpido. Lo que está inacabado. El fragmento. Eso se ha ido perdiendo. Entonces, un alumno de artes visuales puede hacer un texto más entretenido, más atractivo, más literario. Son más memorias, no tesis. A mí me interesan las memorias. Me interesa la mirada de un artista respecto a su obra y la de otros. Porque el texto, y puede ser más rico incluso a nivel de escritura, que estos textos acartonados que están produciendo las universidades. Oye, y Galás y Iblech amenazan con que están escribiendo en estos momentos Chile hasta el cual 2.0. Sí. ¿Qué expectativas te hacen de ahí? ¿Lo terminarán? Bueno, yo soy amigo de Capar Galas. Me parece un buen gesto. Es necesario actualizar la información que está al final, que son los documentos. Porque llegan hasta en el año 85 los documentos. Recoge en parte del siglo XX. Y hay otros muy interesantes a posteriori. Yo creo que es el valor del libro. Son los documentos que están al final. Fuera que Galás tiene un set impresionante de diapositivas. Es un valor también. Muchas en vivo. y muchas que yo ocupo en clase. Él no se acuerda. Ojalá que no se acuerde nunca. Se va a esperar por la tele ahora. Por la tele, claro. Oye, pero ahí hay una cosa interesante, digamos, ¿no? Porque también está en un plan, en donde claramente está el que escribe, digamos, ¿cierto? Que viene una tradición más de disciplina humanista, etc. y el otro que tiene la pulsión del registro, digamos, de la mano, desde muy chico, digamos, ¿no? Sí. Esa fórmula también es una fórmula interesante que, digamos, curiosamente, de ahí en adelante, incluso para atrás, digamos, ¿no? La historia de Chile no intentó ser contada de a dos. ¿No? Siempre era uno. Una. No, es que uno recolecta y el otro escribe. Una dupla es necesaria. Yo creo así. Cuando hice mi libro, el traje del emperador, tenía dos recolectores. Me traían información y yo la pensaba. Me parecía ideal. Y funciona bien, ¿sí? Cazador, recolector. Exactamente. Exactamente. Y el otro descifra y escribe. Hace las pinturas de las paredes, ¿no? Pone el sello. Pero, de otra forma, es casi imposible hacer historia. De hecho, yo entiendo que gran parte de los historiadores en general, los investigadores, tienen un set de apoyo, ¿no? ayudantes. Humberto Eco, por ejemplo. Escribí así. Humberto Eco, por ejemplo. Escribí así. Está bien, ¿no? Sí. Ahora sí, parezco con unas caras raras. Más información. Un saludo. Sí, y tú. No. 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 Gracias por ver el video.